Muy buenas jefes del BIM Hoy me acompaña Viero Hernández Puede que conozcáis a Viero porque es compañero del canal hace bastante tiempo Ha colaborado en muchos vídeos, entre ellos el de restauración con BIM que si no lo habéis visto os lo dejo aquí en este enlace Así que hoy tengo a Viero para poderle entrevistar yo cosa que no es nada fácil porque casi siempre le vas a pillar en obra Así que voy a aprovechar muy bien esta ocasión Bueno Viero, bienvenido Gracias Luisa Primero preguntarte quién eres y a qué te dedicas Te voy a decir tres verdades y una mentira sobre mí y a ver si entre tú y los que escuchen esto son capaces de discernir Lo primero es que me gano la vida con obra con proyectos de ejecución y con concretamente BIM 4D Uno, esa es la uno La segunda En mi trabajo no suelo últimamente sobre todo no suelo editar los modelos BIM no suelo meterme realmente al software de modelado aunque sí sé sé los pormenores porque he estado mucho tiempo con ello con el modelo BIM Esa es la segunda Tres Una de cada cuatro tardes juego a juegos como al Smash Brothers al Rocket League y bueno y en menor medida Splatoon y League of Legends algunos de ellos lo he dejado porque oye hay que dedicar tiempo a otras cosas esa es la tercera verdad o mentira y bueno y la cuarta sería que llevo 10 años en la profesión a ver ¿tú sabrías decir? Luisa A ver Lo del League of Legends yo sé que es verdad ¿Qué sabes? Joder es que como me estoy siempre hablando de eso Lo del League of Legends yo sé que es verdad la de que últimamente no te metes en los modelos también Claro ¿Igual has dicho la primera? Sí la primera que me gano como me gano la vida como me gano la vida que es con con la obra los proyectos de ejecución en general viendo hasta qué punto los modelos BIM se asimilan al proyecto de ejecución esa también es verdad así que la mentira Así que la única que me queda es la de los 10 años que yo creo que es un poquito menos A ver es que claro hombre un poquito menos pero bueno los últimos 6 años sí que es decir me puse desde el principio con el BIM y la verdad es que le he sacado bastante partido y sobre todo productividad y bueno no son 10 años pero la verdad es que ha sido un camino que ha estado guay O sea que no son 10 años pero Son 6 Más o menos 6 o 7 Sí, 6 o 7 ¿Qué experiencia has tenido hablando de esos años en el manejo de las metodologías BIM? Entendiéndolo como concretamente el BIM aplicado a la construcción la verdad es que empecé todo esto empezó con mi proyecto de fin de carrera que la verdad es que me puse de cero sabiendo cero de metodologías y de software y bueno yo creo que por eso no por la metodología sino por eso por mi desconocimiento tardé bastante en terminar el proyecto de fin de carrera unos 3 años a lo tonto y bueno pero la verdad es que me acuerdo con mucho cariño que el profesor se desesperaba mucho conmigo al principio en plan esto no se ha terminado nunca y al final me llegó a decir en plan bueno asumo que has estado con 7 personas ayudándote que has estado trabajando de un tío así que bueno me quedé con esa última parte así que me quedo con muy buen buen sabor de boca después estuve estuve también en una ingeniería donde daban bastante caña con los plazos porque era se trabajaba siempre con design and build es decir estábamos siempre diseñando en mi caso con software si con software BIM la mayoría de las veces y claro se diseñaba mientras se construía con lo cual los plazos de la construcción los teníamos metidos ahí hasta en la sopa y después bueno también estuve a partir de ahí ya empecé a trabajar un poco como director de obra por cuenta propia he hecho he tenido construcción de tipo bueno restauración como la que compartí con especialistas desde en un vídeo una restauración de una bodega una pequeñita bodega que la verdad que le tengo mucho cariño a esa obra después también ah también he hecho una reforma de un ático de unos 400 metros cuadrados y bueno hasta llegar a un poco a la obra que estoy haciendo ahora que es de unas villas turísticas en una parcela de unos 10.000 metros cuadrados eso es un poco mi trayectoria un poco resumiendo y en las villas turísticas estás como director de obra y a la vez manejando el tema de las metodologías ¿no? si eso es estoy prácticamente si superviso un poco exacto superviso un poco lo que se está construyendo que se que se amolde y que realmente se corresponda con el modelo BIM ¿y el proyecto es tuyo o te ha venido dado de un estudio y luego tú lo has adaptado para el 4D dirección de obra ¿cómo ha ido? pues empecé todo empezó yo el proyecto básico sí que me puse yo bastante me puse yo con él para hice toda la lo que viene a ser la sí las licencias de obra y todo con el ayuntamiento las hablé yo estudiarme la normativa urbanística y todo eso lo hice yo todo con el modelo todo con el modelo BIM y digamos que sobre esa parte ya cuando nos dieron el ok cuando nos dieron el ok empecé a sí que a pedir un poco de respaldo para conseguir transformar ese modelo básico en un proyecto de ejecución pues con el que se pudiera trabajar más que nada por plazos podía haberme lo comido yo enterito la verdad pero el cliente siempre te dice venga ya 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 y oye hay que saber cuándo pedir ayuda ok ¿me podrías enseñar alguna cosa que hayas hecho alguno de estos proyectos que acabas de contarme? es que hoy ya sabes que soy súper cotilla sí pues mira a ver si conseguimos Luisa poner un vídeo que es que justo hace poco estuve haciendo como una composición del modelo BIM con la obra y a ver si lo conseguimos montar mira te lo pongo aquí bueno por cierto Gregorio muchas gracias por dejarme publicar esto que muchas veces mucho de mi trabajo no lo puedo compartir porque oye es de ellos es decir si ellos me dicen que no lo publico no lo publico entonces eso este modelo que estás viendo aquí si lo hemos conseguido montar en la entrevista básicamente es esto una de las tres villas que se está ya construida casi construida ya estamos con el interiorismo y bueno conseguí que con un dron conseguí grabar desde arriba y bueno está guay porque se ve un poco la correspondencia con el modelo y la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar así sobre todo para comunicarte con el cliente para que vea que oye aunque la construcción es muy fea y la mayoría de los clientes se les hace como que esto no se les va a terminar nunca cuando ven que todo está en orden y que el modelo se corresponde con la realidad se empiezan a tranquilizar un poquito al menos y entonces este tipo de cosas a veces las hago que bueno o sea que al principio la reacción bueno yo creo que todos los clientes cuando estás en obra piensan que es un horror y luego ya cuando lo ven hecho es cuando les gusta y dicen es igual que lo que me habías propuesto entonces por eso el 3D da esa seguridad bueno tú lo sabes Luis que también has trabajado con clientes así con modelos que joder que da tranquilidad porque te permite comunicar mejor lo que estás haciendo sin decir confía en este plano que no entienden los planos como confía en mí soy arquitecto como así claro pues eso ok y lo mejor y lo peor de trabajar ya que me estás hablando siempre de la obra del tema de la planificación y yo entiendo que el tema de las metodologías bien para la obra es algo que yo creo que solamente conocer en directo te conozco a ti aprovecho para preguntarte que es lo mejor y lo peor de trabajar con estas metodologías dentro de la obra pues mira justo yo creo que lo que estábamos hablando ahora mismo de un poco sobre todo la comunicación es lo que más agradecido me parece del BIM una vez tienes ya un modelo BIM potable en plan que ya lo puedes empezar a usar un modelo BIM potable quiero decir con unos mínimos con unos mínimos estándares no vale con hacer cualquier cosa y enseñárselo al cliente que es como se trabajaba antiguamente con el 3D con los renders en plan no con algo que tenga un sentido constructivo que después una vez tiene un sentido constructivo se puede hacer un render bastante hoy día con bastante facilidad con herramientas como Lumion y demás y Netscape Netscape pues eso así que yo creo que lo más que me gusta es una vez ese momento en el que dice joder que bien está va bien la cosa podemos empezar a comunicar al cliente con este modelo es la hostia en este caso con el 4D la verdad es que me siento con mucha confianza durante la construcción como dices tú 4D todo orientado a fases y a planificación eso es el 4D si no sé si los que nos están escuchando están familiarizados 4D es el BIM orientado el uso 4D es el BIM cuando se orienta puramente a los plazos a las tareas de construcción entonces para mí es un nexo claro entre el cliente el 4D entre el cliente los contratistas los constructores y un poco el diseño es como es como estás en medio en todo el medio porque tienes que entender el modelo tienes que entender o sea tienes que estar un poco a todo entonces cuando para mí lo bueno es que te permite comunicar muy bien y no solo con ello es decir ¿cómo decírtelo? cuando trabajamos solo con esquemas de Gantt que los project managers los directores de obra están muy familiarizados con esto tú le enseñas un esquema de Gantt a un cliente y te lo tira a la cara en plan a mí que me cuentas con tu agenda me da igual yo lo que quiero es que esté para esta fecha va a estar o no exacto entonces muchas veces tenemos que enseñarle estos esquemas o estas planificaciones al cliente y suele ser para en plan hay un retraso pero tranquilo que hay una alternativa de programación de obra que va a salirnos bien dentro de lo que cabe dentro del problema que hemos tenido que era impredecible entonces cuando ven el edificio que joder que a lo mejor es una semana lo que se ha retrasado o tres días cuando podía haber sido un mes cuando lo ven construyéndose las dos alternativas a la vez dicen oye pues no es para tanto y es normal que el barco se haya retrasado dos semanas o una semana es normal y esto era impredecible que el barco de los materiales por ejemplo es el típico ejemplo entonces el barco de los materiales porque claro estás trabajando en algún sitio que requiere que te lleguen las cosas eso es yo estoy trabajando en Canarias y no en una isla principal precisamente y entonces eso pues muchas veces los materiales guays los que molan no están en la isla entonces tienes que mandarlo a pedir y aunque tú planifiques con holgura siempre hay sorpresas con aduanas entonces aduanas te la puede armar eso es lo mejor es decir lo mejor es la comunicación como te digo que te permite comunicar mejor tu trabajo y hacer ver a todos con los que te coordinas que tú estás haciendo todo lo que puedes en tu trabajo lo peor yo que creo que es algo momentáneo algo circunstancial de esta época y es que yo siempre estoy preparado para el peor de los casos y en este caso tengo que estar preparado a la hora de hacer 4D el uso 4D tengo que estar preparado para que los agentes que están en diseño y modelado BIM pues no tengan esa solvencia a la hora de las metodologías BIM y yo muchas veces para mi trabajo tengo que hacer que inserten parámetros 4D en el modelo BIM estamos hablando ¿parámetros 4D te refieres a fechas? fechas pueden ser fechas sí la mayoría de las veces son fechas bueno ¿la fecha en la que se va a finalizar de construir? puede ser el nombre de la tarea una tarea de construcción por ejemplo hormigonado losa zona A3 por ejemplo esa es la típica tarea que tú le asignas a un elemento BIM como puede ser un suelo y claro el del modelado le parece una faena tener que dividir un suelo que pueda ser un suelo entero toda una planta de yo que sé de mil metros cuadrados tener que dividirla por por tareas de obra ¿no? y un poco cuando tener que estar preparado para eso para que los modelados no entiendan esto que para ellos es una pereza o eso insertar los parámetros como te digo tarea de hormigonada losa uno y que cada ventana tenga su tareita aparte de su fecha de inicio su fecha de terminación planeada pues eso que no lo puedan hacer masivamente cuando estamos hablando de tres mil bueno de tres mil a treinta mil elementos de modelo pues sabes que vas a tener que pedirle que haya alguien haciendo clics uno a uno en los elementos cosa que es nada productiva pero bueno se van a llevar si no tienen las herramientas que tienes tú de Dynamo para automatización si o cualquier otra herramienta de automatización claro eso pues se hace un poco cuesta arriba y te van a ver a ti como el enemigo ¿no? pero ese es el lado malo ¿no? que esa falta de solvencia todavía del mercado para automatizar cosas que joder que estamos hablando de meter una celdita en una base de datos masivamente y que no es se puede automatizar bastante bien si sabes hacerlo no es solo automatizar es que muchas veces yo creo que las empresas cuando cuando tú les pides esto como muchas veces no tienen fijados los protocolos de quien se supone que tiene que introducir esos 30.000 o más parámetros en los en los modelos no está fijado aunque ellos tengan la responsabilidad que eso se suele meter en los contratos de que agentes la responsabilidad de cada cosa luego dentro de su propia gente no están organizados para decir es que los va a meter Juanito y claro Juanito te dice que no tiene tiempo porque eso nunca se planifica y bueno lo entiendo entiendo que para ti sea una frustración pues para hacer un uso BIM 4D pues es necesario totalmente eso llenar o sea que el modelo esté rico de parámetros de fases sobre los que luego tú te apoyas para digamos hacer tu planificación pero tienen que estar completados o tú les das esas fases en función de lo que tú planificas en obra claro en mi caso yo puedo planificar porque tengo ese conocimiento pero sabes muchas veces es un director de obra y yo me encargaría solo del uso 4D por ejemplo podría ser que un director de obra contratado pues haga la planificación me la mande en un proyecto y yo la integro en un Synchro Navisworks entonces el problema es ese muy bien en el modelo de Synchro Navisworks pero no es el modelo BIM nativo el modelo que va a servir para diseño que se actualiza todos los días y yo para hacer un uso BIM 4D decente y yo hacer muy bien mi trabajo tienes que enriquecer como dices tú el modelo bien y te pilla mitad del modelado es decir no funciona que digan no, no desde el principio vamos a meter la planificación no cuando están al principio están con el diseño y no están pendientes si esto va a ir antes o hasta después primero tienes el proyecto lo licitas después das el ok después haz un proyecto de ejecución y después a mitad de modelado se te ocurre como que va antes de que sí que siempre decimos que con los usos BIM hay que meterlos desde el principio pero luego en la práctica la realidad es que nadie lo hace y tú que estás ahí en esa posición que es director de obra más la persona que se encarga del modelo 4D y a veces te toca retocar el modelo porque por esa falta de recursos pues claro entiendo que eso entiendo tu enfado por ese lado claro esa es la parte mala pero bueno ya te digo que se están poniendo mucho la buena compensa a la mala sí sobre todo porque creo que a largo plazo la mala desaparecer la gente se está poniendo muchísimo a las pilas y también te digo que hay mucha comprensión que la gente cuando les digo herramientas con las que cualas yo les divulgo les digo ¿cómo puedes hacer esto? pues oye estudia un poco por aquí ponte las pilas en esto y seguro que lo sacas en una tarde y si eres experto en dos horas y se ponen bastante las pilas con lo cual la parte mala claramente no va a durar mucho ok bueno pues muchísimas gracias Viero por tener este ratito sé que no tienes mucho más tiempo porque siempre estás hasta arriba entonces antes de dejar esta entrevistilla me gustaría me gustaría pedirte que si quieres contar o enseñar algo de lo que me acabas de estar contando en directo con la gente de especialistas 3D me encantaría que lo pudieras contar porque creo que muy poquita gente tiene esta experiencia y que vendría muy bien si le consigo convencer pondré abajo los links o los detalles ¿qué te parece? muy guay algo así tipo directo en plan sí sí porque es que como nunca consigo vamos de las entrevistas que te invitaron las últimas no pudiste ir por el tema de obra y yo creo que sí que sí que es un interés muy grande enterarse de estos temas de BIM aplicado en la obra y ver algún ejemplo así como que nos enseñes algo que nos pueda aportar pues me va a encantar ok así que si te animas lo voy a dejar abajo pues ideal y si no os anima pues no habrá nada abajo así que chicos pues nada muchísimas muchísimas gracias por haber estado conmigo gracias a ti Luisa si quieres suscribirte a especialistas 3D y siempre estar al día cuando os hagamos entrevistas como esta tienes que ser aquí en el círculo que te está preparado para que tú le hagas clic y si te ha gustado esta entrevista estoy segura de que este vídeo te va a poder interesar así que clica a ver y yo me voy a quedar aquí esperando a que me hagas clic